Dos gigantes en un clásico de la región. Tres años después, ante su acérrimo rival, tu selección tiene la oportunidad de cobrar revancha y regresar al sitio que les pertenece. En los últimos encuentros, las barras y las estrellas han sido superiores y ahora buscan el bicampeonato. Aquí se define todo. En la gran final de la CONCACAF Nations League, acompaña al presidente QDN, Miguel Ayun. Mañana, México contra Estados Unidos, 7-5 de la noche, por el 5.